hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de roblox en el día de hoy estamos aquí más lo que es la página principal de roblox y el día de hoy gente les voy a traer el nuevo promo code que ha salido que te dan unos audífonos gratis y bueno gente si quieren saber sobre estos nuevos audífonos y cual es el nuevo promo code deja el comentario que se queden en el vídeo, se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro vídeo que hace al canal y ahora si gente comencemos con el vídeo y bueno gente una vez estando ya en lo que es mi perfil de roblox bueno yo me pongo mi perfil de roblox ya que a mi se me hace mucho más fácil digamos de ir a lo que es la página del promo code lo que vamos a hacer va a ser venidos aquí a lo que es aquí donde dice la url y lo vamos a poner promocodes ok gente vamos a poner así promocodes y nos va a llevar a lo que es esta página de promocodes gratuitos donde podemos conseguir todos los promocodes 2020 le vamos a dar a canjear promocode ha sido canjeado ok lo que tendremos que hacer después de venir no solamente a lo que es nuestro avatar vamos a venirnos aquí y vamos a encontrar estos auriculares de conejo tecno ok gente estos son los nuevos digamos estos son los nuevos promocodes que han salido muy probablemente en un próximo evento que vaya a ver ya que ahorita no hay ningún evento este será un próximo evento probablemente no se ustedes saquen sus historias de que piensen sobre este promocode ya que en si literal se ve bien raro con algunos avatares en especial con el mío no se es que el verde no combina pero se ve raro por las bueno por los estos pero hay muchos avatares que digamos si pueden combinar y probablemente les vaya a tener un vídeo de combinando cosas entre cosas gratis para sus avatares para que parezcan digamos que tuvieran robux en pocas palabras y bueno gente yo voy a acabar el vídeo por aquí espero que les haya gustado este vídeo bueno del nuevo promocode que ha salido en bueno en estas último en las últimas horas porque ha salido temprano ahorita cuando estoy grabando ya 3 horas creo que ha salido y bueno gente también les quería decir que vengan a jugar lo que es mi juego la pichan Alex que ha habido nueva actualización los que no se han enterado si es que han visto los vídeos anteriores que saque en especial el antes de ayer que saque lo que fue el trailer número 2 que literal fue en donde sacaba digamos el spoiler último de la nueva actualización en vivo que iba a ser dentro de la pichanga de Alex no se estuvieron más de 100 personas jugando la actualización en vivo de la pichanga de Alex en si nunca pensé haber llegado ese récord de una actualización en vivo pero bueno gente yo voy a dejar el vídeo por aquí es propio si hay gustado no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima chicos bye bye y